Hola muy buenas, soy David Ortega y te gustaría comprar un impresora 3D de la marca Krality por menos de 200€ porque hasta el final de este vídeo ya que te voy a explicar qué impresora es, qué características tiene y sobre todo dónde la puedes comprar por este precio. Así que dicho esto, pues dentro vídeo. Pues bien, esta impresora es nada más y nada menos que la Krality Ender 3 V3 SE. Una impresora que desde que salió la primera versión en el 2018 ha tenido muchísimos cambios y muchísimas mejoras. Es verdad que Krality dentro de su gama de impresoras 3D Ender 3 ha sacado muchísimos modelos, muchos que para mí pues al parecer eran innecesarios ya que muchas impresoras de esta serie eran la misma pero con pequeñas actualizaciones. Por ejemplo dentro de la gama Ender 3 que yo os recuerdo y seguro que se me olvida alguno, pues tenemos la Ender 3, la original digamos la que salió en 2018, la Ender 3 Pro, la Ender 3 V2, la Ender 3 Max, la Ender 3 V2 Neo, Ender 3 S1, Ender 3 S1 Pro, Ender 3 S1 Plus, Ender 3 Neo, Ender 3 V3 SE, Ender 3 V3 KE y Ender 3 V3 Plus. ¿Soy yo o es que Krality como he dicho pues ha sacado demasiados modelos y como he comentado pues muchos de ellos eran prácticamente iguales? Así que si opinas igual que yo pues déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios de este vídeo. Y por si tú has llegado hasta aquí pues decirte que te suscribas a mi canal de YouTube y que active la campanita para que te lleguen mis notificaciones ya que más del 90% de los que ven mis vídeos pues no están suscritos. También quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con Arduino sino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10€ al mes y sin permanencia. Y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes solucionaré un ganador para que pueda acceder a la academia como digo pues un mes totalmente gratis y sin ninguna permanencia. Mi intención es crear un Netflix de cursos maker online. Así que si estás interesado o interesada aquí abajo te dejo el enlace de acceso a la academia de cursos maker online. En esta ocasión la gente de GeekBudging pues me ha cedido la máquina Creality Ender 3 V3 SE. Así que antes de nada dale las gracias y si quieres ver estos productos y otros tantos que tienen en su web a precios muy competitivos pues te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Además quedate hasta el final de este vídeo ya que te dejaré un cupón de descuento para que te puedas hacer con esta impresora a un precio aún mejor. Pero ya sabes tienes que quedarte hasta el final. Ahora bien dentro de las Creality Ender 3 pues tenemos la Ender 3 V3 sin más, la Ender 3 V3 SE que es esta que tengo por aquí y de la que voy a hablar. La Ender 3 V3 KE la cual es igual a esta pero con clipper y guías lineales y la Ender 3 V3 Plus. La cual te puedes imaginar pues es mucho mejor, más grande con clipper y mucho más rápida. De hecho la gente de Creality también me han mandado esta impresora así que si quieres ver la versión V3 Plus pues déjame un comentario y te traeré pues este vídeo mucho antes. En este caso pues os traigo la versión SE la cual se podría decir que es una impresora de entrada si quieres meterte pues a este mundillo de inversión 3D de tipo FDM. La cual tiene pues un área de impresión de 220 x 220 x 250 milímetros de altura, algo bastante estándar y común en este tipo de impresoras. ¡Gracias! 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 Esta impresora según la propia marca de Creality es capaz de imprimir a una velocidad de 250 milímetros por segundo una aceleración de hasta 2.500 milímetros por segundo. Pero bueno esto como digo pues es algo que dice la propia marca yo lo he probado a una velocidad de unos 180 milímetros por segundo y la verdad es que pues me ha sacado unas piezas realmente buenas. ¡Gracias! 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 Esta impresora dispone de un extrusor directo llamado Sprite el cual es el mismo que tiene la Ender 3 S1 y que de verdad tengo que decir que funciona realmente bien. Pero en este está algo mejorado ya que es de alto flujo básicamente para que lo entiendas pues la boquilla es un poquito más larga y así de esta forma como digo pues la impresora pues puede ir un poquito más rápida ya que el flujo pues de filamento pues va a entrar mucho mejor. Además dispone de doble husillo roscado en el eje Z pero eso sí con un solo motor y sincronizado los husillos con una correa dentada en la parte superior. Lo curioso es que la base de impresora pues dispone de un pequeño orificio como para sacar un cable para un motor que lo mismo pues en un futuro vemos que es a la venta para sistemas de doble motor en el eje Z. Lo uno de la base de impresión es que la cama va sobre varillas lisas y no sobre perfiles 20-40 como iba la Ender 3 de 2018. Esto lo que hace pues básicamente es que no se describe la cama y lo mejor de todo es que gane velocidad de desplazamiento. En el tema de la electrónica pues ya es algo estándar pues esta impresora lleva una fleca controladora de 32 bits, driver silenciosos y pantalla a color. Eso sí no es táctil sino que se controla a través de un pequeño botón giratorio. En el tema de sonido voy a decir que es bastante silenciosa incluso de las más silenciosas que he probado ya que he estado imprimiendo por la noche y personalmente yo no he escuchado nada. Por ejemplo en otras impresoras cuando imprimía por la noche pues debía de bajar la velocidad para no molestar y en esta como digo pues he estado imprimiendo a la velocidad normal y yo de verdad no he escuchado nada. O sea no se escuchaba ni los ventiladores ni los motores nada así que esto de verdad me ha gustado muchísimo. En el tema de calidad se nota bastante pues plasticosa ya que toda la base y la sujeción superior es de plástico no como otras impresoras de clarity más premium que usan ya pues el aluminio. Pero claro esto al usar plástico pues hace que el precio se abrate bastante y como dije anteriormente pues sea una muy buena impresora de entrada para el mundo de la impresión 3D. La nivelación de la cama es totalmente automática mediante un cerr-touch y un sensor de Z-Offset. De hecho la cama está totalmente fija y sin tuercas en su parte inferior para poder la nivelar de forma manual. Algo que para mí personalmente pues me gusta bastante y que por supuesto la nivelación automática me ha funcionado de maravilla. En mi caso no he tenido ni que modificar el Z-Offset y la separación entre la cama y la punta de la boquilla ha sido perfecta. La calidad de impresión de Z-Offset y que para tener una impresora barata y como digo pues con acabados no premium como otras de la propia marca de Z-Offset y que las piezas han acabado de 10. Vamos incluso me debería decir que la misma pieza empresa con la misma característica con la K1 más que tengo por aquí pues tengo dudas de que no haya salido mejor la Ender 3 SE que la K1. Así que de verdad que no estoy exagerando para nada. La verdad que como digo la calidad fina de las piezas perfectas. De hecho pues aquí te voy a mostrar unas pequeñas pruebas que imprimir pues para que veas la calidad de las paredes y de las capas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.